Delia, el pasado domingo se realizó la Maratón Radial con el objetivo de recaudar fondos para la Escuela Portal de la Esperanza. ¿Quiere comentarnos desde su punto de vista cómo fue la experiencia? Bueno, por suerte ha sido una linda experiencia que colmó todas nuestras expectativas. Hemos tenido un día hermoso, la gente acompañó y gracias a Dios hemos juntado una linda suma que va a ayudar para la construcción del aula o el cerramiento del patio, pero estamos contentos y bueno, agradecer a toda la comunidad que nos acompañó y agradecer a la radio que festejó de esta manera su cumpleaños colaborando con nosotros, así que muchísimas gracias. ¿En cuanto a la suma de dinero que se pudo recolectar? Bueno, nos habíamos pensado en un principio en 10.000 pesos, así que hemos llegado a Dios gracias a esa suma y así que bueno, estamos contentos y la gente también nos sigue ayudando. De a poquito van llegando algunas otras donaciones que nos llegaron el domingo y pueden seguir llegando durante todo el tiempo que crean que es necesario porque nosotros vamos a estar dispuestos a juntar el dinero para que podamos mejorar la escuela. Así que súper agradecidos y agradecidos a la comunidad que nos acompañó. Muy bien, Néstor, desde la radio, ¿cómo se vivió este maratón? Una jornada intensa, podría decir, ¿no? Intensa en todos los aspectos, por allí un poquito de nervios porque bueno, cuando uno depende de la participación de la población bueno, no sabemos cómo nos va a ir, estamos proponiendo algo, tiene un fin muy bueno pero aún así necesitamos la participación de la gente. Por ese lado, un poco de nervios. Por otro lado, bueno, las emociones que hemos vivido, ¿no? Niñitos de la escuela que participaron, de hecho algunos de los que estuvieron escuchando el programa pueden haber escuchado a algunos de ellos, que nos hicieron emocionar muchísimo. Realmente fue una jornada de fiesta, la vivimos muy bien. Nosotros no es la primera vez que hacemos una jornada solidaria pero esta nos sobrepasó en cuanto a las emociones. Realmente estamos muy felices de lo que pudimos hacer. Le agradezco a Dios en primer lugar porque nos permitió hacer esto, festejar los 17 años de la radio de esta manera. A la población, como lo decía la directora de la escuela, porque respondió, estábamos intentando cuando largamos la maratona a las 10 de la mañana juntar 10.000 pesos y bueno, los números que tenemos acá hablan de 10.185 pesos hasta ahora y sabemos que hay gente que todavía está comprometida a poder sumarse con algunos pesos más y creo que el objetivo ha sido alcanzado al menos en lo propuesto a las 10 de la mañana cuando largábamos, ¿no? Pero realmente estamos muy felices, muy felices. Creo que los chicos, las docentes merecen esta ayuda, esta colaboración y quiero agradecer al pueblo porque no nos dejó solos. Era un fin de semana largo donde había muchas actividades, gente que salía, el camporí que llevó a muchos jóvenes y personas a otras provincias y en algún momento lo pensamos, estuvimos dialogando en base a si era bueno hacerlo o no el 10 de octubre y nos arriesgamos y bueno, Dios nos acompañó y hemos alcanzado este objetivo que es una parte de lo que la escuela necesita. La escuela necesita cerrar el salón que como lo dijimos en una nota anterior tiene un costo de aproximadamente 14.000, 15.000 pesos más el aula que supera entre las dos cosas los 60.000 pesos y bueno, esto es solamente una gotita de ayuda para que la escuela pueda tener, bueno, sus recursos, ¿no? Hay alguna promesa dando vueltas que no queremos anticiparnos demasiado hasta que no se cumpla pero hubo alguna persona que se acercó con intenciones de colaborar esta tarde, tengo entendido que va a andar por aquí por la escuela, tomando medidas y viendo con la intención de colaborar casi con el 100% de lo que es la construcción queremos redondear con ellos primero, pero si eso es así, si se diera esa posibilidad que le agradecemos muchísimo a esta persona si realmente se siente conmovido a desarrollar esta tarea este otro dinero que se ha juntado serviría para lo que en primer lugar se nos buscó que es la reparación edilicia de la escuela por dentro para poderla pintar, reparar el comedor sacar unas chapas y poner chapas nuevas, hacer la conexión cloacal de la escuela alguna extensión de cañerías de agua que están necesitando o sea, no termina en la obra en sí del salón y del aula sino también otras necesidades que la escuelita tiene y que bueno, de esta manera se podría multiplicar muchísimo la ayuda si esta persona definidamente concreta esta promesa podemos decir porque él prometió venir a ver la obra y en base a la obra ver cómo podía ayudar así que lo dejamos en las manos de Dios para que pueda, bueno, ayudar, ¿no? como lo ha hecho otras veces Delia, tal vez recordar a la comunidad a cuántos chicos se están atendiendo cuántos son los docentes que están trabajando Bueno, los chicos son 25, que hay chiquitos que vienen solamente a las atenciones pero en total son 25, tenemos 4 docentes más el personal técnico y una ordenanza nosotros trabajamos acá de lunes a viernes de 8 a 16 horas los chicos tienen esta jornada completa, digamos, o doble jornada porque los chicos a la tarde trabajan toda la parte de los talleres así que esta es más o menos nuestra modalidad de lo que podemos trabajar también está abierto la sección de estimulación temprana para el momento que algún niñito de 0 a 3 años necesite y las atenciones que dan las profesionales que en este caso son la fonaudióloga y la psicopedagoga así que es el servicio que nosotros prestamos a nuestros alumnos y con esta ayuda que hemos recibido de la comunidad el servicio va a mejorar a veces pensamos que porque la comunidad educativa es chiquita necesita menos, pero el esfuerzo es mayor y también hay que atenderlos a todos por igual así que bueno, esta ayuda, gracias a Dios, va a venir bien para mejorar la calidad de lo que aquí se hace Delia, como usted mencionó, poder mejorar la calidad del servicio no solo la parte delicia, sino la educativa para las personas que están viendo esta nota, que ya conocen de la maratón y quieren seguir sumándose a esto, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, que llamen al teléfono de la escuela 4911-327 y nosotros vamos a estar yendo a buscar el dinero o con alguna de las personas de la asociación que conozcan que puedan hacer el contacto también nosotros tenemos un correo que es portaldelaesperanza.com.ar capaz que también nos pueden mandar algún correo ahí y bueno, contactarnos con nosotros o con alguna persona de la asociación queremos agradecer esto ha sido realmente una manifestación de amor hacia nosotros, hacia los niños sobre todo y quiero hacer en especial agradecimiento a Néstor que él se ha puesto la camiseta full junto con Lucho y se comprometió todo el personal de la radio así que para nosotros eso es muy, muy valioso hoy decíamos con Lucho que nos hemos conocido y realmente es verdad, es una bendición para nosotros conocer gente como ellos que embarcarse en un proyecto que por ahí nos tenía un poco nervioso nos tenía un poco a que vamos pero realmente ha sido una bendición y ha sido un hermoso programa y hemos cosechado amigos así que eso también para nosotros es muy importante así que en nombre de los alumnos, de la asociación, del personal docente que también acompañó, quiero agradecer a la comunidad por este apoyo ¿Néstor, algo más para agregar? Sí, quisiera agradecer al equipo de Radio Estudiantil porque los domingos no solemos trabajar tanto tiempo, tantas horas pero era nuestro aniversario estábamos celebrando los 17 años de la radio y nadie dijo no, pero yo no todos se sumaron, sabían que era un acto solidario necesitábamos de todos ellos y ellos estuvieron ahí así que le quiero dar un agradecimiento a mi equipo que nos acompañó, también a la universidad que nos permitió llevar adelante esta actividad la radio pertenece a la universidad y bueno, ellos por supuesto intervinieron para que nosotros pudiéramos estar al aire y también a un grupo de comerciantes que se sumaron con premios, estímulos como una forma de gratitud a las personas que estaban colaborando muchas de las personas que ganaron premios lo donaron a la escuela y bueno, a ellos también le queremos mandar nuestro agradecimiento y también a la asociación que acompaña a la escuela la asociación Podemos Ser por habernos tenido en cuenta por habernos ido a visitar, a arriesgar también porque ellos arriesgan su nombre en algo que no sabíamos cómo nos iba a ir pero bueno, gracias a la población a quienes agradecemos también esto ha sido todo un éxito creo yo que nos pone las pilas para que la próxima vez que surja una necesidad podamos estar convencidos de que Dios nos tiene de la mano y que cuando nos cruza en el camino de alguien que está necesitando tenemos que estar confiados y hacerle frente porque Él va delante nuestro diciéndonos lo que tenemos que hacer y a veces somos bastante flojos en embaucarnos en este tipo de cosas pero una vez más Dios demostró que está con nosotros acompañándonos así que adiós también, muchísimas gracias